hola muy buenas qué tal cómo estás te doy la bienvenida a este nuevo interactivo mi nombre es marina y siempre agradecida de estar aquí presente contigo de que tú estés aquí conmigo compartiendo tu tiempo muchísimas gracias a todos por estar del otro lado por compartir en comentarios pues las cositas que os van pasando por darme vuestros likes por suscribiros a la comunidad muchísimas gracias tanto aquí como en instagram o en facebook estoy súper agradecida por ello en el tema de hoy vamos a ver cómo se viene el amor para ti si ya tienes a alguien si no tienes a nadie cómo están las energías y para ello y siempre lo digo es importante que conectéis realmente con aquellos mensajes que os hacen sentido en vuestra realidad vale si no o dudas mucho que también puede ser entre ambas opciones yo te diría que escuches ambas porque los mensajes digamos muchas veces cuando estamos confusos puede ser que tengas mensajes aquí puede ser que tengas mensajes aquí te tienes que tener en cuenta que es una tirada general sois muchos pero estoy segura que algún mensaje te va a llevar al punto donde tú digas esto es para mí si no es así no pasa absolutamente nada y para ello también he creado dos listas de reproducción que tenéis en el canal que aparecerán por aquí las etiquetas en pantalla vale por si queréis acceder a otros vídeos y vamos a presentar las opciones en la opción número uno tenemos la piedra amatista muy chula esta piedra con el tarot que me gusta mucho de la bruja moderna es un rider white muy moderno muy chulo y en la opción número 2 tenemos el agata rosa con este tarot que es el de los videntes de la luz así es que ahora es el momento de que te tomes tu tiempo de que estés tranquilo tranquila si necesitas parar el vídeo no pasa nada lo parás ya sabes que los mensajes son atemporales todo llega cuando tiene que llegar relax y yo voy a comenzar con la opción amatista vamos a ver qué se revela para ti en este interactivo para ello voy a sacar dos arcanos mayores porque a mí me gusta hacer esto al empezar me siento más cómoda luego hilando todos los mensajes para ver cómo estás tú cómo está la otra parte si es que existe la otra parte y si no hay nadie pues cómo se está está manifestando dependiendo de cómo estás tú lo que pueda venir a tu vida vale así es que si tienes a alguien es el momento idóneo para que traigas a esa persona al momento presente y si no tienes a nadie pues simplemente déjate sentir escucha relájate es muy importante que estés en tranquilidad respirando por aquí medio para ti y por aquí para la otra parte vamos allá vamos a ver bueno pues mucho movimiento la verdad es que las dos cartas están marcando mucho aquí veo sobre todo de tu parte mucho cambio mucho movimiento ahora vamos a ver hacia dónde va todo esto si existe una persona esa persona también siente la necesidad de movilizarse de de tomar un camino también lo siento así con la carta del carro estas dos cabezas tenemos como dos opciones si no tienes a nadie bueno si tienes a alguien para empezar siento que que tú tienes como una especie de situación con esta persona en la que sientes que os habéis conectado como por destino vale como que esto tenía que pasar o habéis tenido a lo mejor algún aprendizaje con esta persona que tienes en mente esta persona se la ve dual en este momento quiere dirigir su energía quiere dirigir su vida sabe que tiene de alguna manera que tomar una determinación pero tiene ahí como esa dualidad la determinación la determinación que va a tomar y ahora lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la lectura siento que va a ser por la sensación que tenga esta persona de dónde está su hogar donde se siente en casa vale entonces esto ya nos va marcando un poquito el inicio de cómo se va a ir desarrollando si no tienes a nadie siento que es una persona que puede llegar a tu vida mucho o sea de una manera muy muy rápida y no sé por qué me ha venido que puede ser una persona extranjera o que ahora mismo en este momento no se encuentre en el mismo lugar que tú vale o a lo mejor eres tú quien se está mudando y en este en ese viaje en ese traslado entonces vas a conocer a una nueva persona vale venga vamos a ver con el tarot hacia dónde nos va orientando amatista la verdad es que me gusta la energía de las cartas y se siente por el momento bastante tranquila la lectura vamos me río porque el que me sigue ya sabe que a veces tenemos unas sorpresas impresionantes así es que vamos a ver vamos a ver amatista hacía muchísima velocidad muchísima velocidad ya os lo digo aquí hay una energía de bueno también es cierto que en este momento presente dentro de muy poquito venus y marte van a estar en conjunción van a estar juntas con lo cual aquí me pueden hablar también mucho de muchas uniones sí de muchas uniones que sean ya en plan serio o sea ya que sean uniones para digamos como para para materializar algo para iniciar algo totalmente 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 el impulso y la solidez me gusta mucho porque por el momento vale lo que estoy viendo aquí es una energía de querer que las cosas sean como más estables o más serias por así decirla en tu vida en tu vida qué puedes esperar en este vínculo si ya lo tienes con esta persona hacia dónde va la energía del amor para ti o si no tienes a nadie también bueno pues va totalmente hacia bueno ya te digo que un movimiento un aceleramiento yo incluso siento como que te vas a sorprender de la rapidez a lo mejor que puedas estar perdón con la que puedas estar viviendo este acontecimiento o sea que de repente sea como algo muy muy de la nada que aparezca vale sí que es cierto que con este as de pentáculos siento un inicio si ya estás con alguien da igual esto es como si digo que da igual porque me da la sensación que sea como una nueva etapa mucho más sólida porque de la otra parte ya sea por cómo tú te comportas te ve una persona de alto valor una persona con la que puede tener una oportunidad digamos de estabilizarse yo siento que también estas ganas a lo mejor que tú tienes de establecer una relación sólida la vas a proyectar en el otro entonces eso se va a ver vale se va a ver de tu parte y aquí con este as de bastos sí que siento que va a ser una acción por eso os decía que veía como mucho movimiento al principio con esa rueda de la fortuna del carro y este as de bastos ahora me lo está confirmando es como una nueva oportunidad un inicio un impulso de novedad en tu relación si ya la tienes o en tu vida amorosa si no tienes a nadie es como va a ser como una especie de inyección vale donde en muchos casos a lo mejor vosotros habéis venido de una situación en la cual habéis estado como trabajando mucho puede ser en la autoestima puede ser en tu valor propio los oros siempre nos van a marcar la materia en este caso sentimental es nuestro valor aquí hay un trabajo de a lo mejor de autoestima que se ha venido haciendo y que siento que en muchos casos ha venido después de una gran decepción de una gran decepción amorosa pero esta carta también me gusta como la han dibujado aquí porque si ahora mismo tú te encuentras en una situación de tristeza de tristeza de desolación mi cerebro va más no mi boca va más rápida que mi cerebro o no sé si es al revés pero muchas veces uno la palabra que viene delante la meto por eso me ha salido de si no sé cómo he dicho bueno como te decía si has sufrido alguna desilusión y te estás enfocando en lo que no fue en la pérdida en lo negativo aquí te están marcando muy fuerte que tienes opciones fíjate dos copas dos cabezas el dos es el número del par del yo con el otro aquí tenemos dos ases también un dos aquí también o sea yo voy juntando muchas cosas y siento muy fuerte que aquí hay tú con alguien más ¿vale? que más pronto que tarde esto se va a manifestar para empezar para iniciar una relación seria y que vas a tener que salir de ya seas tú porque imagínate que estás sola no tienes a nadie y decir vale pues tengo ya que ponerme manos a la obra no esto no lo puedo postergar más por ejemplo si quieres conocer a alguien nuevo pero todavía estás enganchada a un ex o a una relación o a una manera de actuar es como no no tengo el tiempo ya de de estar mirando a esta pérdida porque me está mermando la energía y me está tirando para abajo entonces es muy importante que digamos te quites tareas te quites te enfoques en en una sola cosa en una sola persona incluso en una nueva energía si ves que la que tienes ya eso se acabó porque aquí sí que nos está hablando del factor tiempo y del factor sácate lo que ves que no no lo puedes llevar todo o sea no puedes estar queriendo una persona nueva y estar todavía con tu pareja por ejemplo o sea sería algo así o pensando en alguien del pasado es como te centra tu energía canalízala hacia el mismo punto si no tienes a nadie aquí todavía hay algo del pasado que siento que te está como haciendo mirar más las cosas negativas que lo positivo y eso también te está impidiendo de alguna manera a manifestar este inicio tan bonito que tenemos incluso si ya estás conociendo a alguien y es alguien nuevo siento que tú o la otra persona es que ha salido en medio entonces aquí la energía se divide puede ser incluso a lo mejor por ambos estáis todavía en una situación donde tengáis que soltar una pues una tristeza una situación pasada que ha dolido para empezar algo nuevo ¿vale? porque puede ser que ahora mismo también se esté dando como una especie de estancamiento o que tú sientas que ha habido un estancamiento pero las cosas se van a mover muy rápido ¿vale? incluso si no estás con nadie y dices madre mía es que no me pasa nada nunca ¿vale? eso en el momento en el que tú liberes la parte digamos pasada y te centres en manifestar algo a futuro y de verdad trabajes en sanar tu autoestima y abrirte a nuevas posibilidades centrándote solo en una cosa es decir no yo quiero una nueva pareja yo voy a ir a o sea es lo que quiero y no me voy a centrar en otras cosas ahí empieza esta rueda de la fortuna a girar a tu favor ¿veis? aquí me marcan muchas situaciones del pasado muy familiares para vosotros que bueno están digamos como que algunos casos pueden estar obstaculizando si queréis que llegue una nueva persona o que se tengan que equilibrar por ejemplo si ya tienes una pareja o ya estás con alguien o sientes que alguien con quien estás empezando a salir o alguien que quieres que entre a tu vida todavía hay algo del pasado algo muy familiar que de alguna manera se iba a decir que se cortó pero no es un corte radical de se termina aunque bueno en algunos casos no sé por qué me ha venido separación o divorcio puede ser que algunos de vosotros estéis en ese en esa tesitura fijaos otra vez la rueda de la fortuna con el papa y el diablo si mirad yo aquí siento muchísimo la energía para vosotros que habéis elegido esta opción amatista que las cosas en el amor están un poco complicadas en el sentido de que tiene que haber de verdad un corte un corte con todo aquello que vosotros habéis estado como esperando con una paciencia importante incluso en algunos casos recibiendo ayuda de no sé apoyándose en personas a vuestro alrededor amigos familiares o terapeutas que os estén ayudando porque a lo mejor habéis vivido situaciones de conflicto importante vale entonces yo siento que aquí la energía que viene para vosotros va a ser de tener que cambiar la situación que estáis viviendo es decir por ejemplo si tengo una pareja o si estoy conociendo a alguien sigue habiendo todavía un apego muy fuerte muy fuerte un enganche un enganche del que del que puede haber mucho karma mucho aprendizaje con esta persona si es una persona nueva tú todavía tienes cosas que sanar a nivel emocional o sentimental para atraer digamos una pareja sin que te enganches enseguida como bueno esta ya es la persona y ya necesito tener una pareja o necesito a esa persona el diablo vamos a sacar más cartas porque terminando con él bueno se podría terminar perfectamente pero no sé me ha dado por vamos a ver cuál es el siguiente arcano mayor que sale aquí hay una necesidad muy grande de verdad de tener que hacer las cosas bien ya yo siento que a lo mejor muchos estéis ya cansados de vivir un ciclo a lo mejor que se está repitiendo que se ha ido repitiendo de patrones que se han ido repitiendo de a lo mejor personas que vienen y van que no se quieren comprometer demasiado vosotros habéis puesto muchísimo de vuestra parte de paciencia de comprensión de espera incluso en algunos casos puede ser que vosotros o la otra persona en este caso siento que puede ser más vosotros habéis dejado ya esta opción como un poco por imposible o sea por decir aunque siento por esta persona pues me voy de aquí porque no no me merece la pena esta situación y aparte luego te quedas con una sensación como que no sabes qué pensar o sea no sabes te quedas ahí como un poco sin saber hacia dónde ir o qué hacer con esta situación en el caso que no tengas a nadie ya te digo que puedes encontrar a alguien por ejemplo que lo conozcas en una fiesta con amigos que esa persona te súper encante que sea una persona súper atractiva que te que haga ahí como un súper flechazo porque veíamos que todo estaba muy como muy acelerado muy rápido y como que después de mucho tiempo es algo como que ya dices vale ya me merezco yo que venga lo bueno aquí en ambos casos siento que tienes que ser muy consciente de saber ver a quien tienes delante de tomarte las cosas con calma ya sea para mejorar tu relación o ya sea para conocer a alguien tomar las cosas con calma porque no estás viendo del todo digamos como que toda la verdad o sea todas las máscaras de esta persona estás viendo como la más como decirte la que más atrapa la que más nos atrapa a todo pero esto te puede traer luego quebraderos de cabeza si no te pones tú en tu sitio como emperatriz vale con esta energía de alto valor que veíamos ahí también con el as de oro y de alguna forma imagínate que conoces a alguien que te súper encanta o que de repente pues bueno hay un giro en tu relación o con la persona con la que estás y tenéis un momento ahí de reconexión fuerte y es como que eso no te nubla el juicio vale aquí con la carta de la justicia nos habla también de claridad y de equidad por ambas partes y que sepas también investigar tú por tu cuenta y ser un poco astuta o astuto para sacar información real de lo que esta persona o incluso de lo que tú quieres en una relación vale como si te tienes que sentar a escribir qué es lo que quiero en una relación y cómo quiero que se manifieste porque al salir el papa con el diablo ahí me está diciendo que algo que se supone que tiene que ser como lo correcto lo que está bien se trunque o sea no es que se trunque pero sí que se desvirtúa mucho por la pasión por el deseo entonces ahí ya cada uno cierto es que las responsabilidades de hacer lo que cada uno quiera están ahí vale pero sí que te diría eso porque veo mucha química veo mucha atracción veo algo que es como dos imanes así lo siento como que se pegan muchísimo deseo entre ambas partes incluso si no conoces a nadie así lo vas a sentir o así se han manifestado las cartas vale pero tienes que ser de verdad muy astuta en este caso incluso si te vienen mensajes noticias no te quedes con lo primero que te llegue es decir no te quedes con el mensaje como tal indaga tú también un poco si esta persona ya te digo si viene y te habla si ya tienes a alguien o ves que es alguien que llega a tu vida demasiado irrumpiéndolo todo con mucha pasión con mucho fuego con mucho deseo porque te va o sea porque ha visto en ti algo poderoso yo te diría que aquí la emperatriz dice calma la emperatriz sabe lo que vale y la emperatriz es mucha emperatriz si eres chico da igual es esa energía de alto valor vale voy a sacar un par de cartitas una de un animal de poder y otra de el oráculo bueno han salido dos pues la voy a respetar del del amate a ti mismo son frasecitas cortas pero me gustan mucho porque van directas al punto no se enrollan ahí con con un super mensaje vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a hacer así misterio tirín tirín primer animal de poder ay el ciervo este tan precioso mira da el salto la rueda de la fortuna yo aquí te diría si todavía estás en una situación donde tienes unas ciertas dudas de que hacer sobre todo por esto que hemos dicho del pasado de algo como como que todavía te tiene ahí un poquito bueno pues removida vale es el momento de ir hacia adelante porque un 58 también es un 13 y es el arcano 13 que es el de la transformación 13 3 3 y 1 4 que nos lleva a un emperador a una estabilidad entonces todo esto vale te va a llevar a que tú al dar el salto en todo lo que hemos visto y comportarte a lo mejor de una manera en la que no es natural en ti porque ha habido una profunda transformación te des más estabilidad a ti y esto también la otra persona o la otra parte lo puede ver y también se vaya frenando para que sepa en qué lugar estás tú parada o parado las montañas aquí en el horizonte nos dicen que esto es una cuestión tuya muy personal es decir que tú puedes hacer con esta situación lo que a ti te parezca si sientes que es demasiado para ti en este momento pues puedes decir vale pues dejo esta situación y sigo a mi aire y paso de todo porque ya como siempre os digo esto es opción tuya o aquí te están dando un empujoncito para decir que tú puedes superar todo en cierto modo también me viene marcado por esto que hemos visto del pasado tú puedes superar cualquier obstáculo que que tengas en tu cabeza y fíjate para qué para convertirte en esta poderosa pantera con este 44 que es una doble estabilidad a tope que te dice reclama tu poder aquí lo tenemos a la señora veis como se une todo este eres tú amatista reclama tu poder siento que has trabajado mucho que has pasado por muchas cosas y es el momento de que esta emperatriz diga mira yo puedo superarlo todo no me voy a dejar arrastrar por arrebatos ni pasiones porque ya me he transformado yo quiero mi estabilidad como os decía un 4 y aquí ha aparecido otro 44 y ahora reclamo mi poder porque me lo merezco porque es una cuestión de merecimiento y soy esa y saca esa pantera que hay en ti ojo con esto no hay luchas ni peleas ni conflictos no es una cuestión interna es una cuestión de que te creas poderosa de que creas que puedes tener lo que tú deseas en la vida y ojo esto no te digo que puedas tener a una persona que hace contigo lo que quiere o un ex que te ha dicho que ya que no 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 es recupera el alto valor que tiene la emperatriz y que está en ti que no lo dejes en manos de otros que puedes superar cualquier obstáculo por muy difícil que parezca con esa montaña porque la rueda de la fortuna está girando a tu favor amatista vale así es que deseo de corazón haberte servido de guía de luz de ayuda con esta lectura para mí un placer como siempre desde aquí te mando un besito enorme y deseando que tanto tú y los tuyos estéis súper bien opción número 2 agata rosa vamos a ver qué hay para ti vamos a sacar dos cartas los arcanos mayores una para ver cómo estás tú y otra para ver cómo está la otra persona si existe en tu vida o si no existe en tu vida cómo está la otra parte digamos cómo cómo está el panorama a nivel de lo que tú estás proyectando cómo tú te sientes porque así es como atraemos por nuestra vibra en el amor vale así es que ahora es el momento de si tienes a alguien pues pensar en alguien si no tienes a nadie pues simplemente conectarte con la energía del amor o preguntar qué me viene en el amor vamos a ver respiramos que comenzamos respiramos que comenzamos vamos allá uy mirad hasta me parece lo mismo buena gata rosa pues siento que para ti viene viene una situación bastante bastante poderosa o que la estás que la vas a vivir o que la estás viviendo de una manera muy 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 feliz así lo siento siento energías de renovación siento energías de de cerrar ciclos que dices tú ya hasta aquí se acabó y y abrir o que aparezcan personas digo abrir si ya tienes una pareja por ejemplo ya tienes a alguien es como una especie de renovación del vínculo y si no tienes a nadie es una persona que viene que es muy transformadora es una persona que tiene mucho poder es una persona que te va a impactar muchísimo es una persona que ha podido pasar ya a lo suyo y también como tú vienes de a lo mejor cerrar ciclos o estás cerrando ciclos os vais a unir en esa energía como os decía vale si estás ya con alguien o estás bueno digamos conectando con una nueva persona o tienes una pareja digamos que hay alguien ya presente en tu vida aquí siento mucho la energía como de una reconciliación después de haber pasado un proceso un tanto bueno complicadillo y en algunos casos doloroso sabéis que yo no lo voy a digo lo que lo que leo no me invento yo lo que lo que las cartas quieran decir o como quieran salir vamos a ver que tenemos por aquí pues un caballero de espadas que ya viene corriendo ya quiere coger las comunicaciones y hablar decir su verdad aclaraciones si no tienes a nadie yo te digo que te entra una persona muy rápida una persona de manera muy rápida una persona muy elocuente muy habida en el pensamiento muy astuta muy con el don de la palabra y muy que no se deba pensar las cosas o sea va a ser bastante impulsivo o impulsiva a la hora de entrar a hablarte o a comunicarte o a decirte si que veo en general fijaos el juicio por dos situaciones que os han hecho madurar lo que veo que viene para vosotros en el amor es una absoluta renovación por ejemplo si tenéis a alguien y hace mucho que no veis a esta persona pero está ahí sí que veo que entre después de haber cerrado como una especie de ciclo puede ser que empecéis a comunicaros o que haya comunicaciones entre vosotros ojo esto también lo tengo que decir esto aplica para personas que realmente vale para que no te confundas luego porque sí que estoy sintiendo esto también de esta manera para personas que puede ser incluso que haya pasado mucho tiempo que no habléis vale porque la carta del juicio marcada por dos y sobre todo por la otra parte a mí lo que me está hablando es de una persona que puede venir de tu pasado vale en el caso de que tú digas no yo mi pasado está pasado pisado totalmente es una persona que ha pasado ya lo suyo y que tiene una energía muy transformadora como te decía que te va a liberar a ti también o sea va a ser como una especie de liberación para ambos porque tú ya estás en una posición de receptividad del amor también de ahí a lo mejor que hayas escogido el agata rosa que es una agata que digamos trabaja con las energías del amor tú aquí has hecho un trabajito importante conectándote con tu digámoslo así con tu madurez con tu intuición con la maestra que hay en ti o con el maestro que hay en ti que te dicen cómo ya soy capaz de ver las cosas a través de mi intuición cómo percibo ya no me lo tiene que decir nadie es que lo estoy sintiendo yo hazle caso a lo que te diga tu vibración interna a lo que te diga tu estómago tu corazón más que la cabeza porque aquí hay energías como muy mentales de comunicaciones de hablar de bueno pues así como muy ligeritas pero que eso está muy bien pero aquí vas a tener tú que necesitar de ponerle esa madurez no de decir vale sí que vamos a hablar esto sería lo típico de vamos a hablar si habéis tenido el conflicto con alguien vale o que de repente aparezca alguien y no sé os mande un mensajito con alguna tontería así como muy superficial un primer contacto como muy a través de la palabra a través yo siento que puede ser un mensajito de whatsapp un meme o sea alguna cosa así como divertida graciosa y aquí es donde te dicen a ti bueno si esto está digamos como que te va a impresionar porque un caballero de espada siempre viene rapidísimo pero ahí es donde te dicen no pierdas la cabeza en el buen sentido de la palabra o sea no pierdas tu entereza vale por mucho que a lo mejor te pueda encantar esta persona porque tenemos aquí un rey de bastos que hola caracola o sea un rey de bastos es una persona muy carismática es una persona muy líder es una persona que sabe mover a los demás y a lo mejor él o ella no mueve ni un pelo estas personas que dices tú cómo se lo monta qué bien que lo hace que dice vamos para no sé dónde y todo el mundo hace ay sí sí o vamos a no sé una persona con mucho carisma le respetan muchísimo si no tienes a nadie es una persona con estas características la que te entra o si ya estás conociendo a alguien probablemente sea así una persona muy muy fogosa muy muy conectada con con ser admirado o admirada puede pecar y aquí veo un poco la sombra del rey de bastos puede pecar de orgullo puede pecar de ser un tanto egocéntrico o egocéntrica e incluso que tenga un exceso de energía vale que sea como una especie de vamos a ver papisa cogemos el arquetipo de la papisa es como vamos a bajarle cuatro porque esto es como una bola de fuego esta persona pero sí que bueno ya os decía aquí que era un poder transformador el que trae esta persona y el fuego es el elemento que transforma no hay otro que transforme es el fuego el elemento que transforma entonces aquí sí que siento que va a ser como una especie de reencuentro o de nuevo encuentro vale con alguien de estas características y que fijaos es algo que ha llevado su tiempo ya sea que aparezca en tu vida o que tú con esta persona pues hayáis tenido ahí algún tipo de situación y haya pasado unas lunas es decir un tiempito de cada uno en lo suyo pero también ha hecho esto ha sido lo veo positivo porque se siente como una energía de liberación para mejorar para estabilizarme para estudiar bien lo que yo quiero porque yo ya en temas sentimentales sé lo que me merezco y como hay como una especie de claridad muy grande con esta papisa ya no te va a valer cualquier gallito o gallita de de corral ya vas a vas a saber incluso tú con tu intuición vas a poder frenar incluso si tú ves que esta persona va como muy rápido va a lo que va y va sabes como que es un exceso de energía tú dices no yo he trabajado mucho en mí yo quiero las cosas con la calma que se vaya dando todo de una manera más progresiva pero sí que es cierto que yo aquí veo incluso en personas que hace tiempo como decía que no que no veis lo que sean de vuestro pasado un reencuentro y que esta persona venga digamos como muy seguro de sí mismo de las posibilidades que tiene porque bueno tiene un ego la verdad bastante poderoso pero no sabe con quién está delante que tenéis ahí la papisa vosotros sois sabios y maestros ya sabias mujeres sabias así es que no dudéis para nada en ningún momento de que vuestra intuición aquí os va a guiar esto es importante no lo tenéis porque aquí este trabajo lunar incluso puede ser que hayáis trabajado en vuestro mundo emocional os haga reforzar todavía más esta idea de decir no está genial que vengas y me digas o que arreglemos esto o encontrarte una persona así imagínate tan explosiva tan pero aquí demanda mucho de tranquilidad claridad hablar mucho dialogar decir también lo que tú lo que tú sientas lo que tú sientas lo que esperas lo que consideres ¿vale? porque aquí sí que fijaos has podido vivir conflictos con una con una persona o en tu vida que te han hecho romper una ya sea una forma de de actuar me atrevería a decir algo que que te ha roto de alguna manera y ahora ya estás diciendo bueno pues voy a hacer las cosas de manera distinta porque esta esta papisa perdón te está guiando golpes del destino y aquí lo siento así como encuentros fortuitos que nada es casual si es que aquí estaba muy claro esta bola de fuego que veía yo aquí pues los enamorados fijaos la roda fortuna los enamorados aquí sí que si no tienes a nadie desde luego yo siento que te va a entrar una persona ya ya y también es lo dije creo que en la otra opción no sé no recuerdo si lo he dicho o lo he pensado la unión de Marte y Venus que van a estar en Capricornio Capricornio es un signo es una energía mejor dicho muy de compromiso y cuando Marte y Venus se unen ahí es como tonterías las justas queremos un compromiso y aquí sí que siento yo los que habéis elegido esta opción que estáis no voy a decir cansados pero que ya no queréis ni conflictos ni rollos romper con todo aquello que os genera angustia ansiedad bloqueos incluso decir tiro para adelante me pongo ya en acción quiero cosas nuevas yo me lo merezco y aunque sí que es cierto que veo que estás como rememorando por eso os decía lo del pasado situaciones con alguien del pasado o con alguien con quien a lo mejor entra en tu vida nueva pues no tengas a nadie y también es posible que tú sientas que esta persona como que la conoces desde hace mucho tiempo como que hay algo ahí que os une a nivel digamos muy espiritual lo digo por la papisa por el juicio bueno pues por todo un poquito que sí que os va a despertar ese anhelo ese anhelo en las relaciones aquí esta reina de pentáculos te estaría marcando una vez más que sí que está muy bien que alguien te entre recuperar un amor perdido o volver a reconectar digamos con la energía del amor con una persona que te súper encante pero que no se te olvide aquí que tú eres esta reina de oros vale incluso para personas que os habéis movido de lugar o que habéis tomado digamos una elección como más honesta con lo que vuestro corazón os pide ya decir no ya lo que quiero es esto y haberos quedado a lo mejor decepcionados por una situación en el pasado ahora te están diciendo que todo aquello que te decepcionó o que te ha mantenido en un estado digamos apático se va a completar tienes aquí otra vez el mundo que es ciclos que se vuelven a cerrar ciclos 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 que se vuelven a cerrar para abrirte a nuevas oportunidades sobre todo una muy sólida con este de pentáculos poder iniciar con estabilidad con solidez esta reina de pentáculos también te lo marca vale así es que como os decía si esta persona vuelve a tu vida o entra una nueva persona que estos mensajitos guárdatelos vale porque aquí el equilibrio que se dé entre tú y alguien más lo vas a poner tú o sea es decir el listón lo vas a poner tú si ya ha habido un desequilibrio en el pasado lo vas a comunicar con este de espadas vas a tener la claridad para decir mira no esto yo de esta manera no lo quiero así o lo quiero a eso eso ya depende de cada uno o si te entra una persona nueva o no tienes a nadie aclararte tú en realmente decirte mira lo que mi corazón expande la felicidad emocional lo que yo quiero es esto si eres tú fenomenal quieres digamos hacemos trato fenomenal no oportunidades no te van a faltar te lo digo también porque como veo aquí la torre muchos a lo mejor estáis diciendo mira no corto con esto porque ya no quiero más y así lo siento también entonces alineate honestamente con lo que tu corazón te dice y déjate también deja que las cosas sucedan de manera más espontánea es decir no te tampoco te sobresfuerces tú vale para hacer que nada funcione tú haz la parte que te toca pero no hagas toda la parte la otra persona también tiene que hacer su parte vale para que esté dos de copas fíjate que bonito la emperatriz el dos de copas y el nueve pentáculos me encanta como terminado para que tú te puedas sentir en armonía en felicidad merecedora de este amor o de un nuevo amor de una nueva persona con la que te encuentres vale con la que te reencuentres y digo encuentres pues a lo mejor no la conoces y digas eres tú eres tú esta persona con la que soy feliz con la que quiero compartir incluso esta persona sentirla también de la misma manera es decir esto va por ambas partes ahí es importantísimo el arquetipo de la reina de oros y de la emperatriz están marcando mucho esa venus esa esa autoestima de merecimiento es decir hay trato como acabo de decir hay trato si no hay trato porque no fluye esto como a mí me gustaría pues next que no pasa nada porque te digo que no pasa nada porque tienes un montón de verdad de oportunidades que a lo mejor ya puedes estar a lo mejor teniéndolas si no van a aparecer en tu vida agata rosa no te cierres por malas experiencias vamos a sacar un animal de poder y una frase de amor para ti cortitas al punto sin rollos para ti para ver esta situación la mejor manera de manejarla ¿cuál es? uy estas cartas que son enormes son súper grandes venga vamos allá agata rosa tus mensajitos tu animal de poder la ardillita 3 y 1 4 estabilidad ¿qué nos dice? es tiempo de dejar ir todo aquello que no está alineado con lo que de verdad tú después de tu trabajo con esa maestra que hemos visto ahí de papisa ya has visto que no va contigo todo lo que vaya y venga todos los encuentros súper fogosos si no es lo que quieres fuera me hace mucha gracia esta carta el perrito con su corona de flores ríndete ríndete aquí me encanta porque es como ríndete al control es como deja de sostener porque si estás con si aquí te dicen que sueltes es porque a lo mejor estás también el 4 es un número de querer sostener aguantar por así decirlo una situación insostenible y aquí te está diciendo este perro con esta carita cuánto te estás divirtiendo en este momento cuánto estás sacando este paje de bastos a relucir que es esa energía creativa de salir de entrar de divertirte este 9 de oros igualmente este 9 de copas igualmente qué estás haciendo en tu vida para divertirte para salir para decir ya no me voy a quedar atrapado o atrapada en situaciones pasadas o situaciones que no puedo controlar ríndete ríndete al amor ríndete y libera suelta y libera así lo siento respira y diviértete un montón porque es lo que necesitas a lo mejor al mover las energías tú misma de mira pues me arreglo me voy salgo entro es cuando te encuentras ahí a esa persona que está en tu camino ya sea que la conozcas que venga de tu pasado o no incluso si te llega esa persona y tú estás en tu casa tranquilamente cuánto de verdad estás disfrutándote para que también las energías que vengan tanto de esta persona o de otra tengan esa connotación porque que no se nos olvide nunca que atraemos lo que vibramos vale entonces por eso te están diciendo que si quieres algo más guay más alegre y más divertido que tú empiezas a vibrar y a soltar a liberar toda esa carga para alinearte con una persona ya sea de tu pasado o nueva aunque tengo que dejarlo así abierto porque hay personas que no quieren saber nada del ex y es muy respetable vale pero que al menos te lo pases bien y disfrutes que es lo importante Agatha Rosa así es que espero de corazón haberte servido ayuda con esta lectura para mí como siempre un placer enorme desde aquí te mando un besito súper fuerte que tengas feliz semana y que tú y los tuyos estéis genial nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!